Buenos días, soy Luis Lorenzo, CEO de Absoluciones y en Absoluciones estamos desarrollando una aplicación de planificación financiera para gente no financiera, para emprendedores y microempresarios que el día a día de su empresa no les deja llevar una gestión financiera mejor realizada y estamos desarrollando una aplicación para que les sea más fácil y más productivo y más rápido gestionar mejor su empresa. Somos tres socios, más un socio capitalista, que yo estoy aquí en Madrid, que soy el que me encargo de la dirección de la empresa, el programador que está en Marbella y tenemos otra persona que se encarga del tema estratégico y administrativo que está en La Coruña. Como veis, estamos totalmente en la nube y totalmente deslocalizados de la situación geográfica. Realmente, aunque parezca mentira, al estar tan deslocalizados y gracias a la tecnología que hoy en día incluso llegas a estar más en contacto con las otras personas que si estuvieses en la misma ciudad que a lo mejor te ves o hablas o a las menos posponiendo la reunión para una reunión. No es ni más fácil ni más difícil, simplemente es organizarse bien y se sigue trabajando. Obviamente, en un negocio online que el espacio físico es irrelevante, pues se pueden darle el caso. Fue hace ya varios años, pues experiencias profesionales, ves que las cosas, el tema de la crisis, las pequeñas empresas les cuesta mucho salir de la crisis, están muy castigadas por la crisis y bueno, pues recibes distintos impactos y dices, bueno, pues yo creo que puedo ayudar en algo desarrollando un software. Toda mi experiencia profesional, 15 años, ya estoy en empresas de software de gestión como Saje o UMP y bueno, pues yo creo que puedo aportar aquí mi granito de arena. Y por eso decidimos desarrollar una aplicación que ahora mismo se está haciendo con hojas de cálculo pero que se necesitan unos conocimientos financieros para poder desarrollarlo. Entonces, como nosotros creemos que el software tiene que ayudar a las personas a hacer su vida más fácil, pues fomentamos y desarrollamos el software fácil para gente sencilla. Entonces, quitamos toda la dificultad del conocimiento financiero que muchos emprendedores o muchos empresarios pequeños no tienen y estamos desarrollando un software totalmente verticalizado para que puedan utilizarlo y aprovecharlo mejor en su día a día. Pues dificultades todas, ¿no? Pues al mercado le cuesta aceptar pagar por algo que ya existe como son las hojas de cálculo que muchas son gratis. Cuando hablas de temas financieros, pues ya la gente se echa en principio para atrás pero no se dan cuenta que muchos problemas de sus empresas vienen dados por una mala gestión. No porque, bueno, aunque la situación actual es difícil, pero con una buena gestión sería más fácil solucionar. Ventajas. Sí que es cierto que desde las administraciones, desde las instituciones privadas que están orientadas al fomento del emprendimiento, pues se ha tenido una buena acogida a la aplicación y, bueno, pues estamos teniendo bastante apoyo por esa parte para poder terminar de desarrollarlo y llegar al mercado. Pues mi consejo es que va a montar una empresa. Y esto quiere decir que aunque vaya a desarrollar su producto, que sea todo lo bueno que tenga que ser, que por supuesto tiene que venderlo, pero que por encima de todo hay un paraguas que cubre a una empresa y que es la gestión de la empresa, la gestión empresarial. Todo trabaja en simbiosis, las ventas, el producto, los recursos humanos y, por supuesto, todo esto se gestiona a través de la gestión empresarial. Si no llevas una correcta gestión empresarial, posiblemente tu empresa, aunque tenga muy buen producto, no consigas sacarla adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!